¿Qué tal? Buenas noches. El Consejo de Lugo refuerza su ofensiva contra las peleas de adolescentes en la ciudad. El consistorio ha puesto en marcha una campaña de concienciación y la Policía Nacional vigila el entorno de los centros escolares. A través de las redes la verdad es que es muy fácil prender la mecha y que haya algunos dispuestos a intervenir y los otros a actuar de teloneros un poco, de espectadores. Son un grupo de chavales como otro cualquiera y son, no sé, yo los conozco y son buena gente, no son banda organizada para nada. Las peleas las sube toda la vida, vamos a ver. Ellos le quitan peso pero poco a poco se van conociendo más datos sorprendentes. Estos tres jóvenes que muestran sus tatuajes semipermanentes se hacen llamar los chungalíes. Son participantes habituales en estas reyertas. Su medio de comunicación, la red social AskFM. ¿Por qué la usan? Por su discreción. Los mensajes son anónimos. Después de más de 300 días con un gobierno en funciones, ahora sí, en menos de 24 horas, conoceremos la composición del nuevo ejecutivo de Rajoy. ¿Habrá fichaje en Galicia? En los últimos días ha sonado el nombre del vicepresidente de Alfonso Rueda. Su jefe de filas, Núñez Eijó, ha asegurado hoy que para él es la primera noticia. Pero, ¿qué dice el protagonista? No le tiene ninguna chavales. Me alegro que haya muchísima gente válida, que estén saliendo muchísimos nombres, tanto para un gobierno como para otros. Eso quiere decir que hay canteira y eso quiere decir que hay mucha gente dispuesta a trabajar. Es uno de los hombres de la jornada. Hoy no le ha quedado otra que comparecer ante la prensa. Ramón Espinar, diputado de Podemos en Madrid, asegura que es perfectamente legal que se comprase un piso de promoción pública en el que no vivió y del que sacó un rédito de 20.000 euros. Él ha sido uno de los bastiones contra la especulación urbanística. Yo no vendí eso para comprarme un piso mejor, no vendí eso para mejorar mis condiciones de vida. Yo lo vendí porque no tenía dinero para pagarlo. Creo que es perfectamente legal, que es perfectamente ética. En la mayoría de países, las vacaciones escolares se reparten en cuatro grandes periodos. Verano, Navidad, Semana Santa y Carnavales. Pero en Cantabria han decidido probar con otro modelo. Una semana libre cada dos meses. La nueva y polémica fórmula se estrena este lunes. Hoy nos preguntamos qué pasaría si este mismo calendario se aplicase aquí, en Galicia. Quien lo defiende cree que se reduciría el cansancio de los niños. Quien se opone cree que podría afectar al rendimiento escolar. Eso por no hablar de quién se ocuparía de ellos esos días. Me parece bien. Voy a racionalizar el esfuerzo con el descanso. Que ahora mismo es ilógico y depende de fechas del santoral. Ya damos el grito en el cielo cuando hay un puente. Por un día. O sea que no. A nivel académico, bien. El problema viene con la conciliación. Ahí tenemos un problema. A mí me parece complicado. Sí, yo personalmente no soy muy partidario. No es nada raro que asociemos la palabra sidra con Asturias, pero lo cierto es que nuestra comunidad tiene algo más que ver en la producción de esta bebida que la simple exportación. Y es que ese era el negocio. La producción de manzana de Galicia se iba directamente a la comunidad vecina o al País Vasco. Pero desde hace algunos años esto está cambiando. Custom Drinks Fabrica, antes de Maeloc, le compran su fruto a miles de pequeños productores. Recuperan así desde Chantada un negocio que tiene más que ver con nosotros de lo que parece. Un empresario de la zona de Chantada que le daba pena que toda esta manzana, que es de gran calidad, que se producía aquí en Galicia, se fuera a la comunidad autónoma vecina y fueran ellos los que se llevaban la fama. No olvidemos que siempre ha sido muy tradicional. Se hacía sidra aquí en las casas, en Galicia, de manera muy artesanal. Si lo tradujésemos sería algo así como bolsillo o hucha de las almas, una ayuda para aliviar las penas de los que están en el purgatorio. Hoy, Día de Difuntos, sondeamos con un etnógrafo este mundo a caballo entre la vida y la muerte, el de los petos de ánimas. O objetivo era liberar o aliviar as penas de la gente que estaba en el purgatorio. ¿Qué pasó? Que chegou a tanta venta masiva de indulcencias y el sacramento de la confesión parecía que iba a menos, porque todo se conseguía con dinero, que fue lo que determinó la reforma protestante. Solo se encuentran en Portugal, de donde se cree que son originarios, y en Galicia, fundamentalmente en Ourense y Pontevedra. En estas singulares construcciones, unas mil en toda la comunidad, se depositan flores, velas y limosnas. Se dice que con ellas, las almas del purgatorio pueden alcanzar el cielo. Se hacen llamar los chungalíes y son participantes habituales de las peleas de lugo, de las bullas, como ellos las llaman. Una de sus cabecillas aparece en el vídeo que fue grabado hace apenas unas semanas, pero hay más. Nuevos vídeos y testimonios que dibujan un escenario donde las quedadas para pegarse son habituales. El Consejo ha puesto en marcha una campaña para animar a los menores a que denuncien de forma anónima. A un lado, un menor al que sus compañeros de instituto definen como un buenazo. Enfrente, otro menor que aspira a parecerse a su ídolo, a Neymar. Es el líder de los chungalíes. Así se hace llamar un grupo de amigos que se identifica con estos tatuajes semipermanentes. Son un grupo de chavales como otro cualquiera. Yo los conozco y son buena gente. No son banda organizada para nada. Pandillas no son. ¿Tonterías? Sí, cosas de niños. Yo solo sé que son un grupo de amigos, igual que puedo tener yo mi grupo de amigos y que quedan, pues, por las tardes, yo que sé, para hacer sus cosas. En las redes sociales hacen gala de su particular código de honor en aplicaciones como Ask.fm, donde el anonimato les hace sentirse especialmente cómodos. Más de 52 millones de personas usan esta herramienta en todo el mundo. Se puede preguntar lo que quieras a quien quieras, sin que aparezca tu usuario. Y aquí los chungalíes hablan sin cortapisas de sus quedadas y sus bullas, como ellos las llaman. Deciden a la hora y todo. La gente lo escucha y se lo pasa una a otra por WhatsApp y deciden, ¿dónde queda? ¿A qué hora? No tienen nada mejor que hacer. No, no hay norma ninguna. Es igual que todo el mundo, por fardá. El ayuntamiento se ha puesto en marcha. Ha repartido folletos en colegios e institutos para pedir a los menores que den el aviso. Ese eslogan de Oteu, un mellor golpe, que es una forma de decirle a los chicos, pues, que tienen a su distribución el 092, que es una llamada absolutamente gratuita y que no deja ningún tipo de rastro. Aquí todos coinciden. Estas peleas han existido siempre. La noticia es que sean noticia. Y es que el propio portavoz del Consello fue testigo de otra hace apenas 20 días. Había un grupo de chavales, a una hora, un lugar que no era muy habitual, tantos chavales reunidos y así con mucha actividad. Me dijeron, es que parece que hay convocado una quedada en el barrio del Cantiño. Se llevan celebrando toda la vida. Las peleas las hubo toda la vida, vamos a ver. Y a la gente le da importancia lo que no es. La Policía Local y Nacional ya han reforzado la vigilancia en las cercanías de los institutos de Lugo. ¿Qué pasaría si en Galicia los niños tuviesen vacaciones escolares en el mes de noviembre, por ejemplo? No es tan extraño, en Cantabria han decidido probar una semana de descanso cada dos meses, sea festivo o no. Hoy preguntamos a padres, profesores y pedagogos de Galicia por esta posibilidad. ¿Qué pasaría si el calendario escolar cambiara? Si las vacaciones dejaran de regirse por los festivos tradicionales, si cada dos meses los estudiantes tuvieran un parón de unos días. En Cantabria han decidido averiguarlo y han puesto en marcha este nuevo sistema. Pero, ¿y en Galicia? ¿Cómo verían que sus hijos tuvieran, por ejemplo, vacaciones en noviembre? Me parece cortar un poco el ritmo de, aún casi no lo han cogido y ya lo volvemos a cortar, me parece un poco precipitado. Me parece bien, hay que racionalizar el esfuerzo con el descanso, que ahora mismo es ilógico y depende de fechas del santoral. Ya damos el grito en el cielo cuando hay un puente, por un día, o sea que no. Mejora el rendimiento escolar. Mire, yo soy abuelo y para mí sería igual, los que trabajan, que son los padres, pues no creo que les gustaría mucho. Y es que ese es el problema. ¿Qué hacer con los niños si los padres trabajan? La asignatura pendiente de la conciliación. Porque hay una gran cantidad de gente que, bueno, pues hace números para poder atender a los niños cuando no están en el colegio. Si los comedores seguísen funcionando, las actividades extrascolares seguísen funcionando, y el colegio estuviese consciente para que esa semana fuese lúdica... Eso es lo que harán en Cantabria, dejar centros abiertos, aunque sin actividad lectiva. A mí me parece complicado. Es que en este país para conciliar no hay nada. Había que solucionar el problema de la conciliación, pero desde el punto de vista pedagógico, creen que un descanso cada dos meses mejoraría el rendimiento y la planificación en los centros. A veces, os paróns así cada equis tempo son más equitativos. El alumno no perdería el ritmo de estudio. Porque ahora mismo, por ejemplo, Navidades, son unas vacaciones muy longas. Y así, pues, siendo cuatro más pequeñas, yo creo que sería más fácil. Los profesores dispondrían de tiempo para, en esos periodos, preparar sus tareas, sus clases. De momento se probará en Cantabria, porque aquí en Galicia el calendario, por ahora, no cambia. Parece un circuito de enduro motocross, pero es el acceso a unas viviendas en el Ayuntamiento de Narón. Un camino intransitable para vehículos normales que obliga a los coches a ser remolcados por un tractor. Por eso, cuando llega, Dolores tiene que esperar. Su casa está a unos cientos de metros, pero necesita la ayuda del tractor para poder llegar hasta ella. El origen del problema está en el cambio que hicieron con un vecino. Él les planteó ubicar el camino en otro sitio para poder juntar así varias viviendas. Hasta ahí sin problema, pero el conflicto llegó cuando se terminó la obra y se vio el acceso alternativo. Hecho de gravilla, asfalto reciclado y con una pendiente imposible. Ahora los afectados han puesto el caso en conocimiento del Ayuntamiento y de la Policía Local. Baixou a muller, probou subir de baixo para arriba, nada, dicen de prueba, do otro lado para aquí, tampoco. Entonces, automáticamente, dicen, oye, yo siento, pero yo tengo que llamar a Policía, oye, que abran un acto. Viñeron, e bueno, a ochejar, fliparon. Fliparon, entonces, me dijeron que se me lo causa que era denunciar. Dije, no, nunca era denunciar. Por qué? Porque son unos afectados que incluso firmei para que abrieran o que é a pista por aquí, pero habilitada, como ten que ser. Por qué? Porque aquí ten dúas casas e ahora xunta o que todo allí queda moito millor. Que é de, é comprendible, pero nos deixa o que é a subida esta que hai ahí, como que está pa ver. Difícil es acceder también a los temidos nidos de avispa velutina. En el Concello Pontevedres de Vilaboa tiran directamente de escaladores para llegar a lo alto de los árboles e eucaliptos de más de 30 metros. Antes probaron a tiros y con drones, pero sin éxito. Para matar a estos bichos, tenemos que tirar el hilo de hundiña para pasar una cuerda grande, donde aguanta nuestro peso, subimos para arriba, inyectamos el veneno y esperamos actuar dos o tres días. Esperamos que esto se acabe muy pronto con estas bestias. Buena mía. Las temperaturas de esta primavera han afectado notablemente a la producción de manzana en Galicia. Cada otoño se recogen unas 85.000 toneladas. Antes se iban íntegramente a Asturias y País Vasco. Ahora nuestra comunidad se sube también, de verdad, al carro de la fabricación. Ya podemos tomar sidra 100% gallega. Cuando escuchamos sidra, pensamos en Asturias. Pero lo cierto es que en el rural gallego hubo una larga tradición de elaboración artesanal de esta bebida. En los últimos tiempos se había perdido y la mayor parte de las manzanas gallegas se iban fuera de nuestras fronteras. Ese fue un poquito el origen de esta sidrería. Un empresario de la zona de Chantada que le daba pena que toda esta manzana, que es de gran calidad, que se producía aquí en Galicia, se fuera a la comunidad autónoma vecina. En esta factoría de Chantada reciben la fruta de más de mil productores gallegos. Estas manzanas son variedades sidreras, de las que más se cultivan aquí en esta zona. Serían los peros de Chantada, las negras, jamardo, rabiosa, de callobre. Y la transforman para que se convierta en sidra 100% gallega. Lo primero que hacemos es someterla a un primer lavado con agua a esa manzana y con ese mismo agua se empuja hacia el interior de la factoría, que es donde se va a empezar a procesar. A continuación lo que hacemos es una selección de las manzanas, puesto que puede ser que alguna venga un poco más tocada del campo y demás, para a continuación triturarla. Y luego se mete en este depósito que hay aquí detrás, que sería el macerador, donde va a estar reposando de 12 a 24 horas. Luego, estos trozos de manzana pasarían a las prensas, donde ya sí que extraeríamos todo el zumo de la manzana. Después ya mandaríamos ese mosto a los tanques de fermentación. Luego van a actuar unas bacterias. ¿Esto qué va a hacer? Que se haga el sabor y el aroma de la sidra. Desde Chantada exportan sidra gallega al resto de la comunidad, pero también a España y al extranjero, a países como Australia, Japón y Estados Unidos. Ahora están en plena campaña, mermada, eso sí, por la falta de materia prima. El tiempo que hubo durante la primavera, muy lluvioso, y luego en el mes de junio empezar a hacer un calor abrasador, eso a los árboles no les vino nada bien. Ya de por sí el árbol tiene un tema hormonal que se denomina becería, que es que un año produce mucha manzana y otro año produce muy poca. Este año, como año par, estamos en año de baja producción. Un proyecto de investigación conjunto con la USC pretende buscar soluciones a este problema, además de hallar las mejores variedades de manzana gallega para elaborar sidra. Los resultados se conocerán el año que viene. Lo que pudo ser y no fue, así podríamos titular el suceso que hoy han vivido vecinos de Amandi en Sober, el incendio de un almacén agrícola que creen que fue intencionado. Es el segundo similar que se produce en los últimos años y en la misma aldea. Aseguran que podría haber provocado una tragedia. La construcción afectada está pegada a tres casas. La primera persona que dio la voz de alarma fue precisamente el inquilino de una de ellas. Estaba recogiendo castañas a unos 50 metros del lugar cuando vio que salía humo del alpendre. Avisó al 112 y corrió a despertar a su pareja que estaba durmiendo dentro de la vivienda. La hierba depositada en el almacén quedó totalmente calcinada. Un juzgado le absolvió, pero ahora el denunciante presenta unas fotografías que podrían darle un giro al caso. Lo que están viendo es una reyerta en la calle Real de Ferrol entre denunciante y denunciado. La jueza absolvió al presunto agresor al no quedar claro lo sucedido. Ahora el supuesto agredido presenta esta foto en la que se ve a un joven con un hacha y a él mismo con una silla en alto. Además aporta un testigo presencial que en su día no había acudido a la cita de la Fiscalía. Grave y en coma inducido. Ese es el estado en el que se encuentra el niño de 7 años que a última hora se precipitó este lunes desde una pasarela de unos 11 metros de altura en Vigo, el equivalente a cuatro plantas de un edificio. Ocurría en la pasarela que da acceso al centro comercial Alashe y que se comunica con el casco bello de la ciudad. El muro de protección mide algo más de un metro y el pasamanos tiene una anchura de 80 centímetros. Las autoridades hablan de un accidente fortuito. Esta mañana comenzaba el corte de tráfico en el corredor de Homorrazo. A las 10 y media de la mañana se colocaban barreras para impedir el paso de los coches. Se han evitado así los colapsos en hora punta. Las retenciones se han centrado sobre todo en dirección Moaña y sentido Vigo. En esas zonas además la obligación de circular es de 50 de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Aparatos accidentes sin heridos en Riazor en Acoruña. El siniestro tenía lugar a las 8 de la mañana en la confluencia entre la avenida de La Habana y la calle Pérez Lujín. Los dos coches implicados chocaron frontolateralmente. En uno de los vehículos viajaba una madre con tres niños menores que no resultaron heridos pero sí sufrieron una crisis de ansiedad. Y esta mañana arrancaban las obras de retirada del dique de la fábrica de la luz en Lugo. Varios estudios apuntaron en su día que ese dique ilegal estaba generando un gran impacto ambiental y que había peligro de derrumbe con la subida del caudal del río. La estructura se construyó a finales de 2015 por parte de la empresa Inca que se hizo con la rehabilitación y puesta en marcha de la antigua factoría. 71.000 millones es la fortuna que atesora ya el gran magnate del textil gallego. El fundador de Inditex, Amancio Ortega, se mantiene como el hombre más rico de España según la lista que hoy ha publicado Forbes. En el último año su poder económico ha crecido más de un 16%. Solo este miércoles ha cobrado más de 554 millones por dividendos de su empresa. En el segundo puesto de la relación encontramos a Juan Roch y Hortensa Herrero de Mercadona y en el tercer lugar a Rafael del Pino de Ferrovial. Sandra Ortega, hija de Amancio, ocupa el cuarto puesto. Pilar Cancela, presidenta de la Comisión Gestora del PSDG, desde que Gómez Besteiro renunció a la Secretaría General del Partido, ha reconocido hoy que estuvo a punto de hacer un auténtico Pedro Sánchez. Exige que se convoquen primarias y congreso en Galicia de forma inmediata ante una evidente situación de fractura. Yo creo que un millor xeito es convocar un proceso de primarias, convocar un congreso, sobre todo para elegir una nueva dirección y o algo fundamental, y era para definir un proxecto político. Yo creo que si alguien corre presa, yo antepoñería a Galicia incluso a nivel federal. ¿Pensó en dimitirlo, da xestora? Pues a verdad que no se me pasó nunca por la cabeza. No se tuvemos un proceso de primarias en Galicia y resultó una parte gañadora. Pues hay que respetar o resultado. A otra parte non asimila a victoria de Liceaga. Yo creo que es evidente que no se asimila, desde un minuto cero no se asimilou. O que me parecería absolutamente irresponsable, es que sendo a persoa que dirixo partido en este momento en Galicia, haxe unha resolución do máximo órgano do partido entre congresos y resulta que eu son a primera que eu desacar. ¿Estivo a piques de facer un Pedro Sánchez? Sí. Digamos, sí. Sí. Abel Caballero, uno de los pesos pesados del PSOE, ha pedido en reiteradas ocasiones la cabeza de Pilar Cancela. El alcalde de Vigo asegura que la dirección provisional del PSDG debería haber dimitido hace tiempo y le vuelve a pedir a Ferraz que marque un cambio de rumbo. Creo que la prioridad en este momento, visto desde esta alcaldía, del PSOE, es la gente y trazar el proyecto del nuevo PSOE que atienda a los ciudadanos. Y eso significa relanzar el partido en la nueva dirección y una vez que es sustecho, celebrar el Congreso y elegir el dirigente o la dirigente, el secretario general o la secretaria general que queremos que reúne las condiciones para llevarlo adelante. Como ustedes saben, yo apoyaré y propondré una secretaria general para el PSOE. No, eso no toca hoy. Es el momento de dar nombres. Estamos todavía en el momento, en mi opinión, de los debates de proyecto. Pues la apuesta personal de Caballero, la presidenta andaluza Susana Díaz, escapa de proyectos personalistas, pero no lo dice por ella, sino por las últimas declaraciones de Pedro Sánchez en las que anunciaba su intención de volver a dirigir esta formación. Todas las miradas se giran hacia ella y ella, Susana Díaz, marca el camino de lo que debe ser el nuevo PSOE. No es el momento de proyectos personalistas, sino es el momento del PSOE. El PSOE tiene mucha fuerza, el PSOE es mucho PSOE. Y respuesta directa a Pedro Sánchez, que apostó por acercarse al partido de Pablo Iglesias. El PSOE, dice la mujer más poderosa en el partido, tiene que ser autónomo del Partido Popular y de Podemos. Y creo que un buen ejemplo de que se puede ser autónomo de la derecha y de Podemos es Andalucía. Aquí tenemos a la derecha en la oposición y a Podemos como tortolitos del Partido Popular haciéndole también oposición al gobierno. Una sonriente Susana Díaz que no se pronuncia sobre si se presentará a las primarias. A las primarias del PSOE. Creo que ya le he contestado con claridad y tendremos mucho tiempo por delante. Tendremos mucho tiempo. Es ahora el otro gran debate, el Congreso del Partido. ¿Cuándo será? Los varones piden tiempo. Antes de la acción, siempre reflexión. Yo siempre he pensado primero qué, después quién. Pedro Sánchez lo quiere cuanto antes, aunque algunos ya no le ven futuro. Yo creo que está invalidado para volver a ser secretario general del partido. Un partido dividido que se reflejó aquí. Los 15 del no preparan sus alegaciones para evitar las sanciones. En conciencia no podía hacer otra cosa y me siento orgullosa de lo que hice. Creo que al tema de las sanciones tenemos que pasar también página. Quieren pasar página, pero el procedimiento ya está abierto y la expulsión sigue en manos de la gestora. Mañana conoceremos el nuevo ejecutivo de Rajoy. En estas horas previas, haya muchas incógnitas. ¿Pescará el presidente en los futuribles del gobierno gallego? Ya han sonado nombres. No son las raíces lo que pueden mover a Rajoy si finalmente nombra a un ministro gallego, sino los buenos resultados cosechados por el PP de Gá en las autonómicas. Las gallegas están tan recientes que parece lógico que haya que buscar aquí a alguno de los próximos ministros. El presidente del Ejecutivo está forzado a darle un giro a su gabinete. Tiene que plantear un gobierno completamente distinto, con gente con capacidad negociadora. Por eso son tan insistentes los rumores de una fuga de antiguos conselleros a Madrid. A Alfonso Rueda, uno de los que más ha sonado en las quinielas, junto a Pedro Puy, y Pilar Rojo, amiga cercana del presidente. Los rumores no parecen molestarle. Es lógico que salgan moitos nombres. A Leo Meo salieron moitísimos. No, no, no recién ninguna chamada. Ese hijo lo tiene que saber o ya o esta misma tarde. Y será él el primero que lo sepa antes que el propio interesado. O equipo del Partido Popular de Galicia está en la presidencia del Congreso. Está en la porto vacío del Senado y el propio presidente del gobierno. No creo que exista ningún partido autonómico dentro de la estructura estatal del Partido Popular de España que teña más representación. Hasta ahora, ninguno de los conselleros que se fue a Madrid lo hizo para ser ministro. Se quedaron, por así decirlo, con los segundos puestos. Ahora podría suceder lo mismo con otras conselleras. Por ejemplo, las dos únicas que junto a Rueda resisten desde el principio, desde el 2009, Mato y Quintana. Tienen un perfil técnico y ya muy especializado en determinadas áreas que podría echar una buena mano al gobierno central. Feijo ha tenido que esperar a mover ficha a los deseos de Rajoy. Yo apostaría por uno o dos cambios y desde luego sí alguna reestructuración de alguna consellería. No solo tiene que cerrar gabinete sino también pensar en el futuro, su sucesión. En cuestión de dos, tres años y medio pues tiene que tenerla resuelta. No necesariamente el hecho de ser consellero te valida para ser delfín. Sí, desde luego, parece lógico que los delfines sí estén en el Parlamento. Por lo tanto, hay que estar muy atentos de los conselleros que nombre a quienes les permite seguir siendo parlamentarios. La investidura se prevé para el próximo sábado, día 12 y el domingo y es probable que los nuevos conselleros tomen posesión. Un equipo al que le esperan retos difíciles y que también deberá estar preparado para otro eventual contratiempo, sobrevivir si el capitán abandona el barco. El portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha admitido este mediodía que ganó 19.000 euros tras vender un piso de protección oficial que había comprado tres meses antes. Dice que lo vendió porque directamente no podía pagarlo. Espinar, que concurre como candidato a las primarias de la Secretaría General de Madrid, cree que se trata de una campaña contra Podemos. El Senado responde golpeado y francamente dolido. Dolido por la noticia servida en el desayuno. Entre sueños y sonrisa a calles del madrileño Alcobendas, se levanta una finca en la que Espinar compró una vivienda de protección pública a una vivienda joven de la Comunidad de Madrid por 146.000 euros en una operación que inicia en 2007 con 21 años de edad y siendo estudiante universitario y que completa en marzo de 2010 gracias a un préstamo familiar de 60.000 euros. Pues el dinero me lo dejó mi madre, me lo dejó mi padre y me lo dejó mi abuela. Su padre en el banquillo por las tarjetas Black de Caja Madrid. Pues uno no tenía la información que tiene ahora y eso también es importante. Tres meses después la vende sin haberla habitado porque dice no podía pagarla con lo que la Comunidad de Madrid le permite no esperar los 10 años preceptivos. Precio de venta 176.000 euros. El precio de módulo de la Comunidad de Madrid que entre la compra y la venta creció. No es cierto que yo ganara con la operación 30.000 euros. Asegura que ganó 19.000 con lo que pagó un máster y un portátil. Y el experto en urbanismo y públicamente defensor de la vivienda como derecho y no como negocio El objetivo final de la promoción de vivienda pública no es venderla. El objetivo final de la promoción de vivienda pública es garantizar el acceso al derecho a la vivienda de la ciudadanía que no puede acceder en mercado libre. Considera ética la operación. Volvemos en unos minutos con más que contar.